El actor George Clooney llevará al cine la verdadera historia de William Morgan, el militar norteamericano que peleó en Cuba junto a Fidel Castro para derrocar a Fulgencio Batista. Como el Che Guevara, Morgan fue un extranjero que alcanzó el título de comandante y héroe de la Revolución Cubana. En 1961, después de varias desavenencias con los comunistas, el llamado comandante yanqui fue fusilado tras acusaciones de ser un agente de la CIA. La Revolución Cubana Su esposo, William Alexander Morgan, fue fusilado por las autoridades castristas el 11 de marzo de 1961. ¿La idea de la película viene de hace tiempo o esto tiene que ver con un artículo que salió en The New Yorker recientemente? Hablan de su esposo y ahí un poco se resucita esa idea. Exactamente. Yo nunca tuve idea de hacer una... de que hicieran una película. Para lo que yo vine a este país, por supuesto, por Malfrido. ¿Por su libertad? Sí, por mi libertad. Ay, perdón. Por la libertad que me... vaya, que encuentro aquí. Sígueme decirles además que ella vive desde hace muchos años en Ohio, ¿correcto? En Toledo, Ohio. En Toledo, Ohio. Lleva muchos años ahí. Desde que llegué. Bueno, me la saqué de la conversación. Dígame, me estaba contando. Bueno, espérate por donde... Yo le estaba preguntando que si eso había surgido a raíz del artículo en The New Yorker. No, yo nunca pensé hacer... que hicieran una película. No tenía... no era mi objetivo. Claro, claro. Pero huía mucho de las cámaras y de todo. No quería... Estaría en televisión, no quería ser una persona mediática que se estuviera hablando tanto de este tema. Exacto. ¿Conoció a George Clooney? Lo que yo quería... no, todavía no. No lo ha conocido. Lo que quería siempre, y lo quiero y lo pido, es los remays de él. El erón americano. El resto, siempre me habla de esto. Siempre está con... quiere recuperar los restos. Es algo que llevo en mi alma y no me deja descansar. Lo sé, esto lo hemos conversado. Y lo estoy luchando y luchando, pero... Ojalá pueda conseguirlo. Yo lo espero. De verdad. Sí, Dios quiere. Me decía que no ha conocido a Clooney. No, totalmente. Pero él va a dirigir... él es el productor, va a dirigir la película. ¿Él va a interpretar el personaje de su esposo? No, no. Eso todavía a mí no me lo... Pero sí va a ser el productor de la película y tienen un contrato firmado ya. Dos contratos. Él compró ahora la opción por segunda vez. Déjeme preguntarle. Porque hay mucha gente que puede estar viendo la televisión y no ha escuchado de William Morgan, ha escuchado poco. O a lo mejor lo que ha escuchado no es exacto, no es correcto, no es preciso. Él fue miembro del segundo frente nacional, donde estaba Eloy Gutiérrez Menoy, lo que falleció hace un tiempo también. ¿Su esposo nunca fue comunista? Jamás. Él era religioso, católico, practicante. Y no aceptaba jamás en su vida ninguna idea común. ¿Cómo llegaba él a Cuba? Bueno, él, según me explicó él mismo, el 13 de marzo, un amigo de él que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Y hicieron, como hicimos nosotros las presas, cualquier día tú tienes un problema, yo estaré ahí. Esa camaradería es... Exacto, como hermano. Entonces eran cuatro. Frank Emy, que ya murió. William, ese señor que mataron en Cuba el 13 de marzo, tiraron una foto con Andalataca Palacio. Y lo tiraron al mar allí, al malecón. ¿Pero qué es lo que hace que su esposo, siendo americano, diga, me voy a ir a una pequeña isla del Caribe a jugarme la vida? Esa es la muerte de su amigo. ¿La muerte de su amigo? De su amigo. Que se entera. Y viene de Ohio, de Toledo, Ohio, aquí a Florida. Y va a un restaurante que se llamaba, o se llama, no sé, porque yo nunca he pasado por ahí. Paula, Paula, nombre de mujer, por el... Ahí se reunían diferentes grupos de cubanos. Entre ellos estaba el Mundo Amado con suegra, que él existe todavía y fue escorta de abuelo y preso en la causa. Y Tony Chao, Tony Chao, ese sí lo fusilaron. Cuénteme, ¿cómo era la relación de su esposo con Fidel Castro y con el Che Guevara? Terrible. ¿Sí? ¿No se llevaron nunca bien? No, a principio usted sabe la cosa... Raúl, este... No me escuché, Raúl. El Che Guevara yo nunca lo soporté. ¿Usted lo conoció personalmente? Por supuesto, porque la esposa de él, Aleida, estudió magisterio conmigo. Oh, ya. En Santa Clara. Pero... ¿Tuvo el cuento con Fidel en algún momento? ¿Usted? Bueno, por ejemplo, cuando el triunfo de la revolución, nos estábamos en Cienfuegos, el segundo frente, el grupo nuestro del segundo frente. Entonces yo me entero, el día primero de enero, usted sabe que las noticias llegan, yo no estaba viendo televisión ni nada de eso, pero en ese momento, que en Santa Clara, que yo soy de Santa Clara, un señor que se llamaba Roja, del gobierno de Batista, sin juicio y sin nada, lo pusieron el paredón y lo fusilaron. Y el sombrero de aquel señor brincó. Eso a mí me impresionó. Yo no luché por eso. Pero yo le preguntaba por Fidel. ¿Conoce a Fidel en algún momento? ¿Tenía algún contacto con él? ¿Cómo no? El día 6 de enero. El 6 de enero. Cuando ellos llegan con la avanzada, que tienen una comida en la cova donga, yo me quito el uniforme y yo era en ese momento alcalde, alcaldesa de Cienfuegos. Cuando vi aquello... ¿Usted era la alcaldesa de Cienfuegos? Sí, me nombraron allí. Ya. Y entonces yo para esas cosas no me gustaba, vaya, yo no me gusta la publicidad, las cosas extrañas esas. Entonces en aquel momento yo era muy joven, por supuesto. Ahora soy 7, 8. Sigue siendo joven, eso va por dentro, de espíritu. Sí. Entonces cuando llegamos allí, a esa situación, a mí no me gustó lo que estaba pasando. En Cienfuegos no hubo robo ni bronca de ese, tirar tiro y coger preso por gusto. Eso no hubo allí. Déjeme preguntarle, Olga, su esposo, William, me dice que no era comunista, que era religioso. ¿Políticamente qué ideología tenía? Republicano. ¿Republicano? Era republicano. Y la familia del todo. El régimen, como ha hecho con otras muchas personas, yo le pregunto, lo acusan de ser miembro de la CIA. ¿En algún momento tuvo algún contacto con la inteligencia estadounidense que usted sepa? Que yo sepa, la FBI CIA me ha dado a mí report. Y ni entiendo esa situación. Yo nunca he pedido nada de este gobierno y lo voy a pedir. Quiero que traigan los remays, lo único. Los restos, sí. Pero yo sí sé que había alguna conexión. Que hubo en algún momento alguna conexión. Yo sí estoy segura con Hoover. Ya. ¿Cómo usted lo conoce? ¿Cómo conoce a su esposo? Bueno, hay una historia bonita. Estaba el Che Guevara. Se le iluminó la cara, por lo menos debe ser bonita porque se le iluminó la cara. Sí, mire, habían tres personas que yo sentía admiración por ella. Una era el Che Guevara, allá en Oriente. ¿Se sintió en un momento admiración por el Che? Bueno, porque... Me acaba de decir que no lo soportaba. No lo soportaba. ¿Eso fue después? No, no. Antes de conocer las ideas de él, había tres personajes. William Morgan, Eloy Gutiérrez Menoyos y el Che Guevara. Eran extranjeros para mí. Y que fueran a defender mi país, eso era muy importante. Eso lo llamó la atención, claro. Entonces, vaya, simplemente yo era correo, yo llevaba las cartas, llegaban a mis manos de su familia acá. Yo estaba en la vía, estaba huyendo, pero estaba, bueno, como era la revolución en aquella época, que hacíamos cosas, la juventud. Entonces, sabía que en el país este nunca iba una persona para allí, para hacer una traición a mi pueblo. Lo sentía, lo presentía sin conocerlo. ¿La historia bonita cuál es? ¿Cómo lo conoce? ¿Qué sucede? Cuénteme. ¿Qué sucede? Bueno, yo estaba en el Estado Mayor. Cuando llegué enseguida, usted sabe, allí no había mujeres. Me admitieron a mí y después a la señora de Nazario y Sargin, Holguita. O sea, yo era maestra y me puse a, al que no sabía leer y escribir, de los guajiros y de los mismos alzados del pueblo, de Comanayabia, y de como enfermera, yo no era enfermera, yo era maestra. ¿O se enseñaba a leer y a escribir allí en ese lugar? Sí, no, con Armandito Fleit y eso, el doctor Armando Fleit y que era maestra. Sí, sí, lo conozco perfectamente. Ok, pues con ese grupo yo era como un asistente cuando había un herido. Hay una noche que hay una reunión, entonces yo no conocía a William ni a Eloy todavía. Había muchos que eran Armandito y nadie. Había oído hablar de ellos, eso sí. Por supuesto, entonces en esa noche. Esa imagen, esa foto que está viendo ahí en pantalla, la puede ver el televisor, esa quien, es eso, cuénteme de eso, ¿ese es usted? Claro. ¿Sí? Muchacha. Esa fue la noche de la boda. Esa fue la noche de la boda. Que no hubo boda, por supuesto, sí nos casaron y todo, pero no, no pudimos salir a pasear. No pudieron celebrar como se debe, ¿no? Como debería ser. No, no podía ser, no podía ser. Ya. Pero bueno, es la vida. La historia bonita, ¿cuál es? ¿Cómo él ha contado todavía? Ay, mi hijita. Esa fue la fotografía. Esa foto, no, y además el anillo que me trajo de flores. ¿Ah, sí? Sí, la hizo. El americano era romántico. A ver, Olga, cuénteme, todos hemos visto cómo se conocen, en un momento determinado su esposo William se desencanta de la revolución. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué fue lo que pasó y cómo...? El proceso fue violento. La gente nuestra del Escambrae, ningún de esos muchachos... ¿Faure Chomón era de ese grupo? Sí, pero él se fue con el Che Guevara en el grupo ese y Cubela y eran 117 los que se fueron. Porque... ¿Quieres que le cuente ese pedacito, chiquito? Sí, si me lo dice rapidito, sí, porque quiero saber un poco... Cuando ellos vinieron, el Che Guevara, entonces hubo un pleito bien grande. Sí. Estaba entre ellos Jesús Carrera y William Morgan. ¿Pleito entre el Che y su esposo? Porque quería que fuera una sola... En nombre de Fidel Castro voy a venir recado, una carta y todo ese lío. Que en ese momento se hicieron una unificación, reunificación, un solo movimiento, se llamaba el 26 de julio. Y no podía ser. Ya, lo del segundo frente de la Escambrae, querían eliminarlo y querían todo unificarlo como el 26 de julio. Y que el Che Guevara era el jefe de todo. Y que el Che era... Era un golpe de Estado, literalmente, lo que les estaban dando. Por supuesto. Y ahí hubo ya una decepción para mí y para todo el mundo. Ahí viene el discurso, empiezan los disgustos, pero ¿cuándo es el rompimiento? ¿De nosotros? Sí. ¿De William? Sí. ¿De que no resistimos más? Total, exacto. Ok, ya en el 529 había muchas cosas que no nos gustaban. Y eso que todavía Fidel no había declarado oficialmente que era comunista. Bueno, pero ya estaban muchas cosas. Y nosotros los cubanos no nos enseñaban en la escuela lo que era en realidad una democracia. Yo soy maestra y se lo digo con honestidad. Pero había una cosa. Quitarle a la gente la casa, el dinero, lo que hizo... Expropió los negocios, las casas, los bancos. Los bancos, sí. Eso fue cosa que... Y entonces él dijo... Hubo una serie de fusilamientos sin juicio. Demasiado, mi amor. ¿Cómo se sentían ustedes que habían luchado por un ideal y que veían que en nombre de ese ideal se estaban cometiendo todos esos atropellos? Me sentía asqueada. Me sentía con una vergüenza tan grande. Porque Batista no fue un santo, ni la gente de él. Y era un... Dictador. Dictador. Sí, dictador. Dictador, dictador. Y un golpe de Estado. Sí, igual que cuando vino el proceso de la Trujilla, que yo tampoco podía aceptar que si nosotros éramos revolucionarios, quitamos a Batista. Que por cierto, Fidel dice que él hace la revolución porque se había dado un golpe de Estado y que él lo que quería era reinstalar la democracia. Todavía 50 y tantos años después. Todavía lo estamos esperando. Estamos esperando cuándo es que va a ser eso. Exacto. Quédese aquí conmigo un momentito más. Tengo que ir a una pausa para unos comerciales. Vamos a hablar del fusilamiento y un poco lo que viene después de todo eso. Hay una anécdota además interesante. Usted estuvo presa, pero usted logra salir. Y me dicen que le dio un café a unos soldados y los envenenó, los adormeció. No me lo cuente ahora. Muy bien. Vamos a la pausa. Chico, no puedo poner un poquito de agua. Le vamos a conseguir un poquito de agua. Cómo no, vamos a la pausa y volvemos. Seguimos aquí con Olga Morgan, viuda del comandante William Morgan, que me pidió. Yo le dije que le iba a hablar del chocolate y de paso me pidió un poco de agua, se estaba refrescando. Ahí lo tiene el vaso encima de la mesa. Cuéntame algo, Olga. ¿Qué ocurrió? Su esposo está preso en un momento determinado, ya una vez que viene el rompimiento con Fidel. Y a mí me cuentan que usted le adormeció a los guardias con una taza de chocolate y logró sacar a sus hijas en aquel momento. Hágame la historia breve porque me queda poco tiempo. Estábamos en ese mes, era diciembre. Ajá, Navidad, pre-Navidad. Exacto. El 31. Ah, el mismo 31, Navidad, esperando el Año Nuevo. Entonces cogí, yo tenía moliendo pastillas. Yo no tenía luz en mi casa, ni teléfono, ni agua. La mamá de César Páez me traía las cositas. Cuéntame en la cárcel, ¿qué pasa con el chocolate? Quiero saber. Había frío. Ya. El malecón de La Habana, yo vivía en 16. Entonces cogí y fuimos los tres que estaban dentro de la casa, le dije, ¿por qué no se toman un poquito de chocolate? Yo me estoy haciendo un poquito. Con papel periódico lo hice. ¿De qué le echó ese chocolate? Pastillas. Pastillas de dormir. ¿Los adormeció y logró sacar a sus hijas? No, como que se me duermen allí, yo lo que quería es que bajaran y trajeran a los otros tres. Y logró sacar a sus hijas, las llevó a una embajada y así logra salir de Cuba. ¿Cuál es el último recuerdo que tiene de su esposo antes que lo fusilaran? ¿Cuándo es la última vez que lo vio? Ese 31 de diciembre. ¿Por qué? ¿Sintió en algún momento esta es la última vez que lo voy a ver? Yo sabía que lo fusilaban. Yo sabía, en mi corazón yo sabía. Un beso, un abrazo me dio y me dijo en el oído, fúgate con la niña. ¿Así le dijo? Espero, usted siempre me habla de lo mismo, que pueda recuperar esos restos. Vamos a la película de nuevo. El caso de Morgan va a la pantalla, George Clooney ha firmado un contrato, va a ser el productor, posiblemente interprete el papel de su esposo. Le tengo que hacer una pregunta. Dígame. ¿Cómo sabe que el caso de su esposo, de Morgan, que usted lo lleva tan por dentro, no se lo van a contaminar en Hollywood, que no le van a contar la historia a su manera? Yo tengo lengua y yo he mandado a decir siempre con mi abogado, al abogado de él, que hay que tener cuidado con la película. Y que cuenten la historia como es. Cómo es, exacto. Tienen que contar, por ejemplo, de atrás, Batista, Fidel, Che, por supuesto, va en la historia también. Olga, un placer conocerla personalmente. Muchísimas gracias. Quisiera quedarme hablando más tiempo con usted, pero no hay tiempo para más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Olga Morgan, y ya saben, próximamente va a salir esa película sobre la vida del comandante William Morgan, George Clooney, posiblemente.